Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cuál es o cómo interpretar los íconos los más importantes en el firmware del grabador de la marca HiVision? Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto me puedes contactar. En la descripción está mi WhatsApp. Muchas veces nosotros tenemos un menú. Para abrir el menú simplemente lo que hago es clic con el segundo botón donde están las cámaras, la pantalla. Y me salen algunos botones y no sé interpretar. Por eso es el primer video de lo más elemental que necesitas saber para manejar el firmware. ¿Qué es el firmware? El firmware simplemente es un programita que está colocado en un chip integrado. Se puede decir que es como el sistema operativo, como que fuera Windows. Por dar un ejemplo, Windows en cambio está instalado en un disco duro. Él está instalado en una memoria en un circuito integrado. Tengo diferentes opciones, diferentes íconos y cómo yo puedo saber qué es cada uno de ellos o cómo lo puedo interpretar. Punto número uno. Para acceder al firmware, ya sabemos, al sistema operativo, digámoslo así, nosotros vamos a tener dos opciones principalmente. Tengo el patrón, el patrón como que fuera de los celulares. El patrón que yo voy a dibujar. ¿Cuándo se instaló el patrón? El patrón se instaló cuando se incendió por primera vez el grabador y se lo comenzó a configurar. De igual forma, yo puedo acceder a través de un usuario y una contraseña. Por eso es importante que la persona que, el técnico que te haga el trabajo, tiene que decirte cuál es el patrón y cuál es el usuario y la contraseña para poder ingresar al firmware. El firmware, uno puede modificar los diferentes parámetros para tener información. El despliegue de los canales. Yo tengo al frente el televisor, el monitor, quiero ver una cámara, quiero ver cuatro cámaras, quiero ver 16 cámaras, quiero ver todas las cámaras, etc. Eso es el despliegue de los canales. ¿Qué opciones me permiten? Puedo tener pantalla completa, pantalla individual, división de cámaras, anterior, siguiente e iniciar, conmutación automática. Cada uno de estos símbolos, de estos dibujitos, de estos íconos, tiene una función, una interpretación. Habíamos conversado que para ingresar al menú, hago clic con el segundo botón y yo puedo tener pantalla individual, significa que yo debo de tener identificada cada uno de las cámaras que están relacionadas a los canales con un nombre. Significa que yo puedo hacer clic con el segundo botón, me voy a pantalla individual y yo puedo seleccionar cualquiera de las canales de una forma directa. División de ventanas, si yo presiono el de aquí, lo que me va a permitir es decir cuántas cámaras al mismo tiempo puedo ver. Puedo ver una, puedo ver cuatro, puedo ver nueve, puedo ver 16, puedo ver 32, 25, 64, etc. Pantalla anterior, en este menú me da la opción de poder ir a las cámaras anteriores. Si estoy en la cámara 10, puedo ir a la 9, la 8, la 7 o puedo ir a la 11, la 12, la 13 con pantalla siguiente. También, si yo estoy en una de las ventanas, en una de las ventanas cubriendo el 100% o simplemente pasando el mouse por la parte inferior, ese es un menú en tiempo de ejecución, un menú secundario que se le llama. Yo puedo tener otro menú, aquí me está diciendo, estoy en el canal 1 de 30 cámaras, puedo ir al anterior, ya sabes lo que es el símbolo anterior, puedo ir siguiente, puedo hacer como indica aquí el nombre, una iniciación conmutada automática. Significa que yo puedo ir mostrando una cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4 con un intervalo de unos 2 segundos. Esta es pantalla completa, esta es pantalla completa, 100%. Continuando, yo puedo también es visualizar las cámaras a través del scroll, del mouse. Si yo muevo el scroll para arriba, las cámaras suben, si vuelvo para abajo, me va mostrando. Quiere decir que estoy con el mouse y yo estoy lejos, no puedo ver el menú, pero yo sé que puedo a través del mouse con el scroll avanzar, cámara 1, cámara 2, cámara 3 o retrocede, cámara 10, cámara 9, cámara 8, etc. Como les comenté, simplemente al pasar en uno de los canales, el mouse me va a dar información sobre este canal. Me dice, estás en el canal 12, puedes hacer una reproducción instantánea, puedes hacer zoom en el canal, puedes activar el micrófono, el audio. Afecto, este menú es enfocado de forma individual a cada uno de los canales. Entonces, este es un menú flotante, que me está indicándome que estoy en el canal 15, puedo hacer una reproducción instantánea. Ya vamos a ver esto, una reproducción instantánea. Puedo hacer un zoom y puedo activar el micrófono. Zoom digital, vamos a hacer un video especial, pero me adelanto, presionas el zoom digital y con el mouse, con el scroll del mouse, puedes hacer un zoom y lo puedes mover también teniéndolo presionado. Presionado. Esto es una reproducción instantánea. Si yo presiono, es como un atajo, pasó un evento y pasó hace menos de 2 o 3 minutos. Entonces, yo puedo, en vez de estar buscando la cámara, selecciono la cámara, ejecuto el menú flotante, que es el menú que afecta directamente a ese canal. Y puedo presionar reproducción instantánea para poder visualizar 5 minutos hacia atrás. 5 minutos hacia atrás. Con el zoom digital, como les comenté, estamos viendo el menú que afecta directamente solamente a ese canal, a esa cámara. También dispongo, en forma general, en la parte inferior del televisor, puedo desplazarme a través de los diferentes canales. Cambio automático. Es para, como les comento, me muestre el 100% de la pantalla. Cámara 1, espero un momento. Cámara 2, espero un momento. Aquí me está indicándome el número de canales que tengo activos o visibles. Si lo presiono, me va a decir que puedo poner 4, puedo poner 9, 16, etc. Y este es el 100% de la pantalla. 100% el cambio automático. Esto es lo más elemental que hemos visto como, haciendo un resumen, como podemos acceder al firmware del grabador, a través del patrón o a través de un usuario y una contraseña, que tiene que habernos proporcionado el técnico. Número 2, veo los iconos más importantes. Cómo puedo mostrar una cámara, 4 cámaras, 16 cámaras, ya sea a través del menú principal, haciendo clic con el segundo botón. Y vimos que también existe otro menú flotante. Flotante se le llama porque yo cuando muevo el mouse, se me activa. A eso se le llama flotante. Y veo las opciones principales que pueden afectar directamente a ese canal. En la parte inferior derecha, también tengo, llamémosle otro menú pequeño, que hace parecido, o las opciones más básicas, al menú general principal. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.